hola qué tal amigos están bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren super cool super bien super nice estamos aquí listo para reaccionar a un nuevo un nuevo un nuevo vídeo hermanos estamos aquí contentos felices de venir a tener un nuevo vídeo y ver como ella obviamente como siempre decimos así que hoy vamos a ver como ya ven el título un vídeo muy bueno dice quique suero contando chiste chiste de quique suero así que ustedes saben que qué bueno que quique es un comediante peruano de antaño así que bueno tiene unos chistes muy bueno así que bueno vamos a escuchar bueno vamos a escuchar en este momento y vamos a ver con qué nos sorprende o con qué chiste quizás no lo hemos escuchado no lo sé así que bueno vamos a ver qué talito así que bueno estamos aquí en este canal como dice quique suero contando chiste así que bueno vamos a ver con qué nos sorprende vamos a ver está todo volumen aquí y bueno esperando que le guste como siempre esperando su like su comentario y bueno esperando también que pueda compartir y si tiene ganas de ayudarme como creador está la sesión premium acá abajo o si no lo importante que puedas ver y disfrutar este vídeo así que bueno vamos a darle a las tres de la mañana a su casa y para que su mujer no se dé cuenta espericia personal quiere abrir la puerta oye ese este cómo se llama este andrés hurtado no mirá chibolín estaba jovenzango oye pero aquí que no lo veo que acá que haya cambiado su cara hermano lo veo igualito 3 de la mañana y eso que temprano todavía te ha puesto estás preocupado porque no has encontrado sangre en el alcohol el cochito igual no cambia en nada casi y ahora la puerta y para que no encuentre para que su mujer no la vea vete la llave y justo acá en la puerta la mujer prende la luz y el borracho la que va mirando dice que y la mujer que de que y el borracho que de que de que Y la mujer, ¿qué, de qué, de qué, por qué? Y el borracho, ¿qué, de qué, por qué, de qué? Y la mujer, ¿de qué, de qué, de qué, pues? ¿De qué, de qué, por qué, por qué, qué? Y el borracho, ¿de por qué, qué cosa, de qué, por qué? Y la mujer, ¿dónde has estado? No me cambie de conversación. No me cambie de conversación. Estaban con el qué, 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 qué. Y viene y le cambia la conversación como si nada. No es así, no es así. Estamos conversando algo, el qué, qué, de qué, 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 qué. ¿Qué, qué, qué? Y me está cambiando conversación ahí en un instante. Me está cambiando de charla en un instante. Eso no es así, eso no es así. Tengo con su vaquita esperando carro. Y no faltan esos vídeos que estaban, ¿no? Un costeño que estaba con su carro. Dice, ¡Oye, Cholo! ¡Te llevo! Y mi vaquita, señor. A tu vaquita la amarramos en el parachoque y la jalo. Ya fui, señor, gracias. Y agarra una sogaza y la amarra la vaca en el parachoque del carro. El tipo sube y el tipo, el chofer vivo, pues, dijo, ahora corro, la vaca se la arrastro, muere y me quedo yo con una vaca. 50 kilómetros y la vaca atrás. 100 kilómetros. Y la vaca atrás, amarrado del parachoque. 150 kilómetros. Y la vaca atrás. 200 kilómetros y la vaca atrás. Y el chofer ve así que la vaca estaba sacando la lengua. Y dice, ¡Oye, Cholo! ¡La vaca está sacando la lengua! ¿Eh? ¿Para dónde le está sacando, señor? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para la derecha? Ah, entonces arrímese para la izquierda que nos quiere pasar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué nos quiere pasar? ¡Ay, no! Por el rivalito. Por el lavaga, hermano. ¿Cómo es que nos quiere pasar? Estaba cansado. Estaba sacando, estaba sacando la mano, estaba sacando la mano. Un checado, un checado. Oye, güey, 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 chistecito. Así, suavecito, no está muy fuerte, pero bien. Cool, 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 hermano. ¿Lo has visto, pues? Y pues, tenía, como sé que la mujer cuando tiene, estaba con, no, grande, le crece la vaina. ¡Nya! En el carro, ¡Nya! Y el brazo. ¡Qué rico! ¡Nya! ¡Nya! ¡Teta, teta, 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 teta! ¡Nya! ¡La mierda! Y el brazo al camino. Señora, disculpe. ¿El niño está mamando o la está inflando? ¡Ja, ja, ja, ja! No, es que también, obviamente, obviamente. Crecen cuando tienen niños, pues, los... Pero el borracho, el borracho ahí se pasó, se pasó, se pasó el borracho. ...y este, en cada su hermana ahí con su enamorado en la sala, sentados los dos. Y ahí, si uno estaba, Juan, un niño inocente, ¿no? Y los querían hacer algo, ¿no? Ese es un niño y los es de un niño tarado. ¡Ja, ja, ja, ja! No, ¿qué era la conductora? Era un niño y los es de un niño tarado, se la cago, se la cago. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y los dos, y el enamorado dice a la novia, Mi amor, ¿cómo hacemos para que tu hermanito se vaya? ¡Ja, ja, 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 ja! Dale su propina, pues, para que se vaya. ¿Su propina? ¿Tú crees que se vaya si le doy? Sí, se va. Dale su propina para que no sacamos uno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De nada, si va a ser, ¿cómo se va? Y nos quedamos solo yo. ¡Oye! ¡Chivolo! ¡Ven! Toma dos soles, para que te vayas a jugar. Y el chivolo... Después yo le doy cinco y me quedo para mirar. ¡Ja, ja, 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 ja! Me doy cinco y me quedo a mirar. No, ya sabía el chivolo. El chivolo tenía ahí, sabía, ¿no? ¿De dónde miraba el chivolo? ¿De dónde miraba? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía el chivolo? Pulmonía pulmonar. Le pregunta Pepito. Pepito, si hay cinco pájaros parados en un árbol, y viene un cazador, y le mete un tiro, ¿cuántos pájaros quedan? Y dice, bueno, queda uno nomás al que le ha tirado la bala porque los demás se van volando. Bueno, está bien la respuesta, pero no era lo que yo esperaba, le dice. Está pensando muy bien. Señorita, una pregunta le voy a hacer yo. Si hay tres damas sentadas en una banca y tienen un helado, uno, una le está lamiendo, la otra está chupando y la otra está cogiendo el barquillo. ¿Quién de las tres es la cazada? ¿Es la mierda? Y la señorita Timmy le dice, bueno, debe ser la que está chupando. Bueno, le dice, Caimito, no era lo que yo esperaba, pero... Me gusta su respuesta porque es inteligente. La que es cazada es la que lleve el anillo de compromiso. Mirá, 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 mirá. Mirá. ¿Quién era la conductora? ¿Quién era la conductora? Le esperó el chiste, estaba esperándolo como que, ay, le sorprendió la respuesta, ¿no? Porque ella también pensó, como que, ah, claro, es que haga el conito. No está chupando, no está la viendo. No, buena, buena. Creo que lo había escuchado ese chiste algo diferente. Este, no sé si hubo una variación, no sé si fue creación de él, pero creo que por algún lado la había escuchado. Pero era muy bueno, muy bueno ese chiste, muy bueno, muy bueno. Así es, tío. Dice que una chica de 15 añitos, 15 años se levanta, tú sabes que de 15 años son inocentes. ¿Ya? Desnuda, se levanta y se va al espejo así, abre el ropero y se ve en el espejo del cuerpo entero y vio, inocente, se asustó. ¡Ay, hijo! ¡Ay, no puede ser! Se estaba asustando, ¿no? Y va a un amigo y le dice, hija, mira lo que me está saliendo. Le enseña la chica, la otra más viva, le dice, no te preocupes, esa es la enfermedad de la brocha, le dice. Siempre a los 15 años sale la enfermedad de la brocha. Se va a donde, mamá, me está saliendo la enfermedad de la brocha, me voy a morir. Hijita, no, eso es natural, eso le sale a todo, varón y niñita, a esa edad, no es la enfermedad de la brocha. No, es la enfermedad de la brocha, me voy a morir, llévame un doctor. Vamos al doctor para que vea que no es la enfermedad. Doctor, le dice, mire mi hijita, como es niña, 15 añitos, dígale si es enfermedad o no. A ver hijita, ¿qué pasa? No, doctor, me voy a morir, la enfermedad de la brocha. A ver, levántate. Mira así. No hijita, eso es natural, le dice al doctor, eso le sale a todo. y mujer a cierta edad. No, estoy segura que la enfermedad de la brocha. Hijita, no es, yo también tengo. A ver, enséñeme. No. ¿Cómo te voy a decir yo lo mío? No. Enséñeme, si no, no me voy de acá. El doctor agarra, se baja el pantalón, ya, ahí está, yo también tengo. Mira así que, ay, a usted le está saliendo, pero con manguito. Pero que le está saliendo con manguito, la brocha. No, es que no le enseñan bien, no le enseñan bien a su, a su hijo, no, hace más o menos, ya hay que intentar hablarlo un poquito, pero imagínate, va a ir, no le creía, no le creía, ya no le creía, no, pero muy fuerte, ahorita, chiste para, para el mundo cristal, ahorita muy fuerte, cómo le va a mostrar el nombre, no, a ver, pero bueno, bueno, bueno. Antes de contar el chiste, yo veo que tú eres un tipo muy intelectual, claro, así es, y me gustaría, ya, ¿verdad? Somos amigos, estamos todos los días acá, quisiera hacerte, hey, 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 una pregunta, no, no te vine, mi amigo, el coche, estos se viven, yo creo que son parejas, yo creo que son parejas, el coche, quisiera hacerte, quisiera medir tu capacidad intelectual, vaya, perfecto, no hay ningún problema, a ver, dime, ¿qué cosa es? un hombre vestido con camisa kaki, gorro, cachiporra, pantalón verde, y pistola, compañero Kike, fácil un policía, pero, chibolín, la respuesta es muy genérica, tiene que ser más específico, puede ser policía de asalto, policía de carreteras, policía de turismo, otra pregunta más, a ver, ¿qué es una chica con camisa blanca, falda ploma, mochila, y cuadernos, camisa, camisa blanca, ¿no? falda ploma, mochila, pero fácil, una estudiante, una alumna, pero, chibolín, la respuesta, chibolín, 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 oye, de jovencita, ya le decía chibolín, no sabía que le decía chibolín, era joven, entonces, o sea, de tiempísimo, y ¿da dónde, de dónde vendrá chibolín, ¿no? ¿da dónde vendrá chibolín? o ya tenía su, 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 su padrecito por ahí, o cómo era el mambo, cómo era el mambo, ahorita se nota más, ya ahorita se nota más, está de más libre, pero antes no se notaba mucho, muy genérica, que agarró imbécil este, ya, hay que ser más específico, puede ser turno mañana, turno mañana, turno tarde, puede estar en el colegio La Sal, ¿no? Las Toledo, las nocturnas, las nocturnas, las nocturnas, ya yo te voy a hacer una, ¿ya? ¿A mí? ¿Ya? ¿Qué es? Una mujer, a las 4 de la mañana, en la avenida Erequipa, con tacos, labios rojos, pero rubio, pero Ezebio es una prostituta, pero Quique, eso es muy genérico, puede ser más específico, ¿por qué? puede ser tu mamá, ¡oh! este chiste, hoy se la volcó, chiboli, se la volcó, chiboli, pues, no, se la volcó, chiboli, ahí estuvo bien, todo bien, ahí estuvo bien, todo bien, todo bien, todo bien, le voy a cortar la altura, porque, o sea, que hay gente, ay no, o sea, dice que había un tipo que era linfómano, un hombre, ¿le gustaba hacer el amor? perdón, Quique, discúlpame, que nos explique, que nos explique un poquito al televidente, chiboli, claro, linfómano, linfómano, es un, no, mujer, linfómano, linfómano es varón, o sea, masculino, es un ninja que está en el teléfono, fono, y le gustaba estar con su mujer, cada media hora, hacer el amor con su mujer, y a la mierda, cada media hora, quería, callo tenía, callo tenía, dice mi amor, mira, ay ya no soporto más, cada media hora me estás agarrando, verde, me lo estás dejando, verde, verde, o sea, el, el, el carácter, pues ya verde, cada rato quería, ¿por qué no te bajan de un doctor, o de un psicólogo, para ver qué te recomienda, ¿no? Ya mi amor, disculpa, pero antes de irme a un doctor, un ratito, y la agarra, a la mierda, otro rapidito, se van de un doctor, le dice doctor, este, tengo un problema, ¿cuál es ese problema que tiene? La verdad que a mí me gusta estar haciendo el amor, cada, cada media hora con mi mujer, cada media hora, y yo no sé por qué, tengo la sangre muy caliente, soy muy arrebatado, ah ya, usted tiene un problema en el, en el, lo que usted tiene que hacer, para que se le quite, esas ganas, agarra un tazón de leche fría, ¿ya? Cada vez que, cada vez que usted tenía ganas de hacer el amor, agarra su, y lo pone remojando, en la leche fría, para que, descanse, ¿verdad doctor? ¿verdad? Pata se va a su casa, la agarra a su mujer, Pata, tiene, las, las relaciones, ya por favor, Juan le dice, ya no, mi amor, el doctor me ha recomendado que, en leche fresca, remoje el, el coso, el coso, y pues se va a la cocina, abre el frigider, y saca un pírez, de leche, y ahí, empieza a remojar, entra el empleado y grita, ¡ay! ¡corre que se está recargando! ¡ay! ¡corre que se está recargando! ¡no, bueno! ¡no! ¡corre que se está recargando! Oye, oye, Kike tiene buenos chistes, tiene muy buenos chistes, hermano, increíble, increíble, ¿verdad? Este, más agrada, más agrada, como cuentan los chistes, muy bueno, ¿verdad? Muy ingenioso, muy ingenioso, muy, muy cool, la Kike lo he conocido, desde, no me acuerdo de un programa, que se transmitía acá en Bolivia, sí, este, también era así, de un programa tipo de comedia, si no me equivoco, era la, la tía Zoe, si no me equivoco, estaba en su programa, si no me equivoco, también estaba, este, que no me acuerdo, pero eran comediantes, que ya, que han estado, y, por ahora, sí, lo sigo viendo algunos, así que, bueno, pero bueno, super cool, super cool, super cool, hermano, espero que te haya gustado, este video, no olvides, darle like, comenta, que te pareció este video, y recomienda algún video, también por acá, por abajo, así que bueno, gracias por estar aquí, saludos para todas las personas, que lo están viendo, bueno, espero que lo puedas compartir, para que otra persona, también lo pueda ver, y este video, se recomienda a más personas, así que bueno, gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima reacción, próximo video, y nos vemos, chau, 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 chau,